Grabando Yoconda de Clemente Díaz de la Vega Grabando Yoconda de Clemente Díaz de la Vega Grabando Yoconda de Clemente Díaz Grabando Yoconda de Clemente Díaz de la Vega Grabando Yoconda de Clemente Díaz de la Vega Grabando Yoconda de Clemente Díaz de la Vega Grabando Yoconda de Clemente Díaz de la Vega